Nilo Salazar, miembro de la Federación de la Industria de Trabajadores de la Construcción, dijo que este sector busca un nuevo salario y esta será presentada, dicha solicitud, a la Cámara de la Construcción, ya que dicho acuerdo se venció en el 2018. Que es necesario buscar cualquier plática o cualquier reunión, cualquier decisión con los señores de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, porque no es posible que los acuerdos salariales se hayan firmado el 10 de octubre del año 2017 y que la vigencia de estos acuerdos prácticamente se venció el 10 de octubre del 2018. El 2019 y el 2020 son ya dos años más de un salario impuesto, ilegal e irrisorio. ¿Por qué decimos eso? Cuando negociamos el salario de los carpinteros, albañiles y armadores, la canasta básica valía 12.700 Córdoba. Para el mes de julio del año 2019, el Banco Central, según su propio dato y su propia fuente, la canasta alcanza a 14.459 Córdoba y centavitos más. Desde el mes de julio del 2019 hasta la fecha actual de octubre que llevamos, el Banco Central no ha informado a la Nación, a su habitante, cuál es el valor de la canasta básica. Salazar afirma que en el caso del empleo, solo hay trabajo para el sector público. En el sector de la construcción puede ser que ahorita vean a los trabajadores un poco calmos, pero hay una inconformidad tremenda ahorita porque ningún carpintero, ni albañil, ni armador va a estar contento. Y si hablamos de los ayudantes, con el último 12.63, no creamos que tampoco van a estar tranquilos ante el costo de vida. Porque te dicen, te incremento el salario, pero ¿qué pasa? Eso no es cierto, eso es pura mentira. Todo lo que hablan ahí en la Comisión de Salario Mínimo, si nos dijeran a nosotros que no les van a cobrar el impuesto del IR, que no les van a cobrar, pero muchas veces les incrementaron el 2.63 y ese 2.63 subieron prácticamente a casi al 3 y pico por ciento de pérdida que hay frente a los cobros de los impuestos que está haciendo este país. Noticias 12, Darlen Tellez.